Vamos a escuchar una voz con la que no hemos hablado en esta discusión a propósito del proceso de transformación educativa. La semana pasada fueron ocupadas la sede del Ministerio de Educación y Cultura, las oficinas de la ANEP y el Instituto de Profesores Artigas, el IPA, entre otras instituciones. Todas estas medidas se enmarcan justamente en el conflicto por la reforma educativa que viene generando una serie de paros, huelgas y ocupaciones por parte de varios actores de la educación. Vamos a meternos en algunos de los ejes del conflicto y por eso estamos en compañía de Maximiliano Santos, que es integrante del Centro de Estudiantes del IPA. Maximiliano, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido. Gracias por estar acá. Capaz que conviene, digamos, el proceso de transformación educativa tiene como tres grandes ejes. Uno tiene que ver con la transformación del marco curricular, que es lo que más hemos discutido acá en esta mesa. Después también hay cambios vinculados a la formación docente, eso los afecta directamente y cambios que tienen que ver con la gobernanza y la autonomía de los centros. Ustedes, para describir, digamos, lo que los ha llevado a estar en conflicto, ¿por dónde van? Sí, capaz que los marcos de la transformación que nosotros estamos viviendo lo podemos al menos agrupar en tres puntos. Uno es más puntual, pero otro es más estructural. Uno primero que tiene que ver con la resolución 355.22 del MEC, que tiene que ver con la titulación universitaria, que en realidad es una acreditación voluntaria de certificación. Un segundo que tiene que ver con la transformación curricular específica para formación en educación que ha transcurrido por otros carriles. Y un tercer punto, que es la discusión más puntual, que tiene que ver con la asignación presupuestal, bueno, en realidad hacia dónde se dirige. Esos son nuestros tres puntos, digamos, de discusión con lo que tiene que ver con la transformación educativa en este momento. Ahí está. Lo de la titulación en realidad fue un proceso de discusión que se dio bastante cuando discutimos la LUC. Ahora no hay nada novedoso desde el punto de vista de cómo es el enfoque o si hay algo que pasó ahora, que es lo que lo llevan a estar en conflicto ahora. Claro, en realidad es todo el proceso, porque antes de la LUC nosotros no conocíamos el proceso, simplemente era un artículo. Es más, era más de un artículo, por ejemplo, era un programa de fortalecimiento para la formación universitaria. Pero lo que nosotros vimos en realidad fue al otro día del referéndum, no me acuerdo si era el 27 fue el referéndum, el 28 cae de esta resolución. Y en la resolución lo que se plantea es ese mecanismo para llegar al reconocimiento voluntario para la titulación universitaria, para instituciones públicas y privadas. Y ahí nosotros empezamos a leer y a analizar un poco y empezamos desde el título, uno ya puede analizar, bueno, ¿qué es eso de voluntario? Por ejemplo, ¿qué es eso de acreditar ciertos saberes? Y ahí, para entrar a alguno de los centros o los meollos de esta resolución, uno de ellos tiene que ver con esta idea de acreditación. Porque según lo que dicen las autoridades y lo que uno puede leer, en realidad el proceso para que a vos te den un título de licenciado en pedagogía, que sería como el nuevo enfoque, en realidad vos tenés que dar una prueba que la va a evaluar el INED, Instituto de Evaluación Educativa, por fuera de la ANEP y que tiene que ver con cuestiones generales, matemática, lengua, tecnologías. Entonces, nosotros lo que ponemos en discusión es que en realidad no hay una formación universitaria atrás de eso, sino una acreditación. Y para quienes están en el ámbito universitario, por lo general vos tenés un proceso de tesis al final de la carrera donde vos ponés en juego todos tus saberes o gran parte de ellos y las herramientas, y al final de cuentas, en el caso de la Universidad de la República, le dejas un saber nuevo a partir de esa construcción. En el caso de la formación en educación que se está proponiendo ahora, en realidad es una acreditación al final de la carrera que no tiene nada que ver con una formación universitaria, sino que es una acreditación. Por eso los docentes del sindicato de docentes de formación en educación señalan que es un título de cartón y nosotros nos ascribimos a ese planteo. Ahí la discusión que seguramente responden desde el gobierno es, bueno, se había atravesado un proceso de discusión de ir hacia una universidad de la educación, eso fracasó, no se dio, esta es una forma de poder ir hacia ese lugar a la vez que se van dando algunas transformaciones en la formación en educación, que es el segundo punto que ustedes discutieron. Ojalá, ojalá esa fuera la discusión, pero para quienes estamos dentro del Consejo de Formación y Educación y particularmente yo integro el equipo de Consejería Estudiantil, estamos viendo dentro del Consejo de Formación un proceso de desuniversitarización del Consejo. Cuando se aprueba la ley del 2008, se aprueba el IUDE, que es el Instituto Universitario, y después pasa como organismo transitorio al Consejo de Formación en Educación. Dentro de ese Consejo de Formación y Educación se empezaron a realizar procesos universitarizantes e institucionalidad, por ejemplo, los departamentos, por ejemplo, fondos destinados a la investigación y a la extensión, y lo que nosotros estamos viendo en este momento es que en realidad desaparecieron los departamentos, en tanto no hay más coordinadores de esos departamentos, y además se está tomando decisiones que van por fuera de la institucionalidad, desconociendo, por ejemplo, los ámbitos institucionales de discusión, como son el Consejo propio, que tiene un representante por el orden docente, uno por el estudiantil y tres políticos. Entonces, en vez de profundizar en mecanismos universitarizantes, más exención, investigación, el desarrollo de cátedras, por ejemplo, en realidad se está yendo en sentido contrario cuando lo que te están proponiendo es una acreditación. Entonces, no mejora la institucionalidad y te dan un título que es una acreditación al fin de cuentas. Entonces, no estamos yendo a un proceso en donde, digamos, necesitamos mejorar y profundizar los mecanismos universitarios dentro de la formación en educación. ¿Ustedes tienen en cuenta o evalúan de alguna manera el impacto que puede generar en la ciudadanía las medidas que toman? Hablo particularmente de las ocupaciones, que casi que deja de ser una medida excepcional, pasa a ser algo bastante habitual, que lo vemos en las últimas semanas, y la ocupación regular puede generar cierto rechazo en la población que eventualmente, de alguna manera, disten de generar empatía con los reclamos que ustedes están poniendo encima de la mesa. ¿Eso lo evalúan o no lo consideran? Sí, a ver, nosotros venimos ya hace muchos años una construcción en contra de los sindicatos y gremios de la educación. O sea, decimos dos palabras y ya estamos atentando contra la República y contra las instituciones, entonces ya partimos de esa base, por eso no nos asusta plantear ciertas medidas que creemos justas, pero más allá de eso, nosotros, estas medidas que las estamos tomando, responden a deficiencias que lesionan el derecho a la educación, como por ejemplo, y no se ha planteado muchas veces, pero en el Instituto de Profesoras Artigas faltan 46 materias tomar grupo, a esta altura del año, entonces, un espacio que se pretende que asegura el derecho a la educación y por lo tanto el cursado o el desarrollo de la trayectoria de la mejor manera posible, en realidad no hay docentes. ¿Por qué no hay docentes? Porque se hacen llamados y nadie los toma. ¿Por qué nadie los toma? ¿Por qué nadie los toma? Ahí ya hay que preguntarle al Consejo, nosotros hemos señalado... ¿Se postula gente y no es tomada o no se postula a personas para tomarlos? El problema, o uno de los problemas que nosotros hemos visto y año a año se repite, es que en realidad se llaman a grupos a menos cantidad de la que realmente suelen ser, entonces se empiezan a abrir grupos a partir de abril, mayo, junio, entonces todos los años tenemos ese problema que se empiezan a elegir horas después que el docente ya tomó las horas, porque toma horas en secundaria, puede tomar en uto y puede tomar en formación en educación, pero no puede tomar en mayo o no puede tomar en junio porque en realidad ya tiene su paquete de horas que le sirven los horarios. Entonces es obvio que si no mejoramos el mecanismo de elección de horas para comenzar todos juntos, a esta altura nadie te va a tomar las horas. Pero también tomaron otras, digamos, quiere decir que hay un déficit, porque si no, si tomaran estas y no hubieran tomado las otras, faltarían en otros lugares, digamos. Claro, pero vos por ejemplo, los docentes de formación y educación pueden tomar en los diferentes subsistemas, ¿no? ¿Qué pasa si un docente en vez de tomar 50 horas o 40 horas en el subsistema Consejo de Formación y Educación, en realidad toma 25 en secundaria y 25 en formación en educación? Hay gente en secundaria que no puede tomar en formación en educación porque no tiene el grado. Entonces si el docente concentrara sus 40 horas, hay otro que puede tomar atrás. Entonces un docente se puede quedar con 20 horas, porque en realidad no se abrieron otros grupos y 20 horas. Y después no va a dejar las horas de secundaria si ya planificó toda su semana cómo dejar a sus hijos, las cosas que tiene que hacer. Corregime, porque me lo comentaron, pero informalmente. Antes se hacía, primero se elegía formación en educación y después se pasaba a las horas de secundaria, eso sea que los que tenían mejores grados y podían elegir en formación en educación, elegían ahí y después se seguía el proceso siguiendo esa jerarquía, si se quiere. Ahora se invirtió y entonces, ¿no se invirtió? No, no. Primero elige formación en educación. Pero la cuestión es que siempre hay cierta cantidad de grupos que se abren. Entonces eso es lo que se toma. Pero después resulta que en una clase de historia hay 140 y vos tenés que dividir los grupos. Me queda la duda de cómo interpretan ustedes que ahora se ubica la ciudadanía. ¿La población en líneas generales para ustedes acompaña sus reclamos o ya está cansada de las ocupaciones y demás? Sí, ahí creo que hay que diferenciar el alcance que podemos tener nosotros. Nosotros somos un centro de estudiantes del IPA. Sí. ¿No? Pero bueno, sus reclamos se enmarcan en... Claro, pero a nivel nacional nosotros tenemos 32 centros de formación en educación en donde diferentes centros de estudiantes llevan a cabo las medidas que entienden pertinentes. Y dentro de esa, por ejemplo, hay algunas que simplemente hacen una marcha, que capaz que al principio hicieron una ocupación. Entonces, no podemos, o el CEIPA no puede analizar, digamos, un alcance nacional en tanto tenemos compañeros y compañeras que llevan adelante medidas luchas que realmente atienden a las realidades de sus departamentos. Yo no le voy a decir a, no sé, a Florida, a los compañeros y compañeras del CERB o del IFE de Florida, no, hagan ocupaciones cuando ellos tienen que leer la realidad de su departamento y, bueno, a partir de ahí tomar las medidas que tienen que tomar. Entonces, particularmente nosotros entendemos que este proceso ha sido muy nutritivo para el centro de estudiantes y para el estudiantado. En tanto, e incluso, además, que hemos podido sentarnos con otros compañeros y compañeras a estudiar qué dice la reforma. Porque algunos podemos ser privilegiados, particularmente, yo y algunos compañeros estamos en el equipo de la Comisión de Asuntos Académicos y somos las personas que leemos, que nos sentamos y profundizamos en estos temas para después discutir. Pero la realidad es que si vos cursás 13 materias, como en Historia tenemos un año que tenemos 15 materias, si las cursás todas es imposible que te puedas sentar a leer. Entonces, el proceso de la huelga o de las ocupaciones ha permitido generar contracursos y ha permitido generar para el resto del estudiantado otra perspectiva y otros tiempos para leer la reforma, por ejemplo. Para informar. Entonces, si bien uno puede valorar y puede decir, bueno, capaz que no el 100% de la población está de acuerdo o ni siquiera el 50%, pero en realidad lo que nosotros logramos después de dos meses es que se pusiera el tema sobre la mesa a discutir. Vos hablabas de tres temas. La titulación y el segundo era justamente el que estabas mencionando ahora, que es la transformación curricular de la formación docente. Ahí, ¿cuáles son los problemas que ustedes ven? Exacto. Primero, nosotros tenemos una crítica de forma. Porque el marco curricular integral lo podemos dejar aparte en esta discusión porque lo que nosotros se nos presentó fue un borrador. El borrador que nosotros criticamos, que en realidad fue un documento del Consejo de Formación y Educación avalado por el mismo, que a su vez tenía plagio, o sea, que se había copiado partes de otros textos y que en ese texto no se había citado correspondientemente y que para nosotros realmente es un error importante. Tanto estamos en una institución profesional, cuando nosotros hacemos eso se nos puede incluso suspender la calidad de estudiante o perder varios exámenes, posibilidad de dar los exámenes. Entonces empezamos desde ahí, con ese borrador. Y a partir de eso nosotros, un día, estábamos en el Consejo de Formación y Educación, aunque parezca anecdótico, nos llega un mail, todos los martes hay reuniones del Consejo, y el día anterior lleva un mail con el borrador y al otro día se iba a votar. Bien, la consejera estudiantil, que ahora ya dejó su cargo, al otro día tenía que votar algo que lo podía leer en menos de 24 horas, al otro día se vota eso, y además hace un cronograma que en 11 semanas teníamos que tener la reforma hecha, con tres jornadas institucionales, que fue lo que se le llamó. Y no se dio margen a discutir si eso era lo mejor para discutir programas, y nosotros queremos discutir perfil de egreso de la formación en educación. Para quienes estudiamos en formación en educación, sabemos que tenemos que hacer una lectura primaria, una secundaria, una crítica, conjugar actores, y a partir de eso proponer. No se puede creer en formación en educación al menos, capaz que en otros lugares los procesos son más simples, pero que el estudio, la crítica y la propuesta de una valla curricular y de un perfil de egreso se pueda dar en estas pocas semanas cuando en estas semanas lo que tenés para los estudiantes eran tres jornadas que le llamaron tres jornadas institucionales donde se cortaban las clases. Clases que se cortaron días de semana cuando nosotros meses atrás habíamos propuesto una jornada estudiantil que se cortara a nivel país un día de semana y se nos dijo no, solo puede ser un sábado porque cortamos las clases. Pero después no importaba si era un sábado o un día de semana y pusieron tres jornadas institucionales para discutir esto días de semana. Y no fue por una autocrítica que dijeron, ah, no vamos a hacerlo otro día, sino porque los tiempos políticos que manejan no son los tiempos pedagógicos que nosotros entendemos que se deben manejar. Un problema con los tiempos y las formas de discusión respecto al fondo de lo que se ha conocido hasta ahora de la transformación. ¿De cómo? Lo que se ha conocido hasta ahora de la propuesta del cambio en formación docente, de la propuesta curricular. Más allá de, entiendo que hay un punto que tienen respecto a los tiempos y la forma de discusión respecto al fondo de cómo está armada la propuesta, ¿cuáles son las críticas? Nosotros tenemos, primero, el marco curricular, el marco curricular no, las mallas, todavía no sabemos cuáles van a ser. En formación docente no apareció. Lo que sí apareció para la educación básica, no apareció para formación docente. Entonces, hay que partir de que nosotros todavía no contamos, por ejemplo, con secundaria que ya tiene las mallas. Según el cronograma, sí debería estar este año. Se supone que iba a estar el viernes, pero los especialistas no pudieron terminarla para el viernes y ahora la estamos esperando. Entonces, eso, en este proceso de discusión, la mayoría de las salas docentes y los estudiantes en general, no desarrollaron las mallas porque criticaron el proceso. Más allá de eso, oh casualidad que en Salto, docentes prepararon las mallas, quedaron impecables. Y eso es lo único que tenemos como para sostenir, para leer con respecto a las mallas en general. Pero entonces no entiendo, ¿están o no están? ¿Eh? ¿Están o no están? No, no están. Eso fue la propuesta que vino de ciertos profesores de Salto que se iban a través de los dinamizadores y de los equipos de comisiones de carreras nacionales, etc. Bueno, que llegara a una especie de síntesis de las propuestas que habían hecho estos profesores y algunos otros particulares. O sea, las propuestas están siendo desarrolladas por docentes, entonces. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Muchos docentes no quisieron hacer las mallas y después necesitaron a los amigos del presidente, por ejemplo, para hacer dinamizadores. Pero más allá de eso, lo que yo quería... ¿Quiénes son los amigos del presidente? El presidente es Víctor Piscicillo, a quien nosotros ya le pedimos la renuncia varias veces. Y, no sé si ustedes habían oído la palabra dinamizador en este proceso, pero fueron personas contratadas para apurar o para dinamizar, para dinamizar este proceso. Resulta que nunca se puso los cometidos puntuales que iban a tener y tampoco el mecanismo de contratación. Entonces, a estas personas, en realidad, se los designó directamente por parte del presidente del consejo. Entonces, los dinamizadores, en realidad, están puestos por el presidente del consejo que decidió cuáles eran las personas que iban a llevar adelante y que iban a dinamizar esta propuesta. ¿Pero qué rol concreto deben jugar más allá de lo que denota la palabra dinamizador? Bueno, nosotros entendimos que no deberían de existir, porque tenés las comisiones de carreras nacionales, las comisiones de carreras locales. Después tenés los departamentos que deberían funcionar con coordinadores. Entonces, tenés toda una estructura, tenés gente paga, tenés gente dispuesta para discutir este tema y para sintetizar, pero contratás dinamizadores y después le ponés presupuesto solo para los dinamizadores, que es el tercer punto que señalaba, que en realidad es el único punto presupuestal que toca el Consejo de Formación en Educación, que son, al final del 2023 y 2024, casi 60 millones de pesos. Entonces, para entender igual el proceso como viene, eso se discuta a nivel local, se discuta a nivel nacional y después se termina sintetizando una propuesta de malla curricular en función de los aportes que se recorrieron a lo largo de esa cadena que mencioné. Esa era la idea ideal, pero que en dos meses o menos de dos meses es imposible. Ahí está, porque el tiempo entonces entre que se propone lo local, se va a lo nacional y se termina sintetizando, son esos dos meses. Claro, pero la cuestión es más atravesado, más montaña rusa. Llegaba el borrador, vos tenías una jornada institucional, se elevaba las comisiones, de las comisiones bajaban de vuelta, después se elevaba de vuelta, después bajaba de vuelta y después terminaba una TV nacional. Uno de los problemas que señaló el Ministro Da Silveira es la baja tasa de egreso que tiene el IPA. De hecho, puntualizó que en el Instituto de Profesores Artigas, la tasa de egreso es de 100 personas que empiezan a estudiar, se titulan en el orden del 10%. ¿Comparte ese diagnóstico ustedes? En realidad, si vos analizás el diagnóstico general de la formación docente, tiene un nivel de rezago importante. Entonces, es compartible y atendible el problema que las soluciones que están proponiendo no van a resolver eso. Y lo traigo puntualmente el reclamo central de estas últimas semanas con respecto a la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas se destina para el programa de fortalecimiento de becas para la formación universitaria de los docentes, 80 millones de pesos. 50 millones en becas puntualmente y 30 millones entre becas y funcionamiento. El ministro va a llevar, el ministro de Educación y Cultura, esos 80 millones destinados para la formación y educación de tercer y cuarto año para apoyar a que terminen sus egresos a condición de que firmen o que den la certificación universitaria. Pero el problema que nosotros identificamos es que el mayor rezago se da en primer y segundo año, en donde está la mayor cantidad de población. Entonces, en vez de atender a la población que lo necesita, que es primer y segundo año sobre todo, porque cuando ya estás en cuarto, lo cerrás. Además, el ministro, intentando presionar a las personas o poner plata para que las personas se gradúen en cuarto año, que son las menos que están participando y donde sea el menos rezago, decide, en vez de invertirla en primero y segundo, decide que sea en tercer y cuarto. Y a su vez, el problema que tiene la certificación, y nosotros pudimos comprobar, es que nunca estuvo pensada para el semipresencial, que semipresencial es un tipo de modalidad, que en realidad una gran parte del país cursa semipresencial de todo el país. Y como habían puesto, y eso el ministro ahora lo va a cambiar, o sea, hay cosas que se están haciendo sobre la marcha, que dejaba por fuera a la modalidad semipresencial, que es muy importante para la gente del interior. O sea, que solo le darían las becas a los alumnos que están en modalidad presencial exclusiva. Exacto. A partir de la lucha de la asociación de estudiantes del semipresencial, que forma parte de la consejería estudiantil donde estamos, al parecer se reconoció el error, pero en un primer momento ni siquiera iba a estar para ese tipo de modalidad. Entonces, en vez de analizar y poner la plata donde debe ir y donde realmente están los mayores problemas, que es en primero y segundo, por ejemplo, en realidad se intenta que la gente se certifique en esta cuestión para tercer y cuarto, en donde las personas realmente son las menos y las que menos rezados tienen. ¿Y cuál ven ustedes que es el objetivo de eso? Porque me imagino que se lo habrán trasladado al ministro o a alguna autoridad. Pero perdón, la argumentación para hacerlo en tercer y cuarto es para que nos salgan a trabajar, porque ya tienen las condiciones para salir a trabajar, si no me equivoco, no, esa es la argumentación. Yo estoy en cuarto y no tengo horas en historia. Claro, pero podrías tenerlas. De hecho, mucha gente las tiene. No, en historia no. Anda a una lección de horas de historia y no tenés horas. Porque hay suficientes profesores, pero en muchas otras asignaturas es lo que pasa, ¿no? La gente sale a trabajar física, matemática, inglés, como faltan docentes, salen a trabajar y no se terminan de graduar, con lo cual tenemos profesores que son estudiantes y no son egresados. Y ese es el sentido de esta reforma que se propone. Sí, pero no sé si tú sabías, pero en realidad vos con una materia, yo tengo un montón de compañeros que ingresaron, con una materia aprobada ya podías dar clases. Exacto. Entonces ni están en cuarto ni en tercero. Está bien, pero eso no quita una cosa con la otra. Es decir, eso pasa, por eso se hace esto. Lo que tú decís es otro problema importante y no sé si están de acuerdo con que pase, digamos, porque beneficia de alguna manera el estatus quo de los estudiantes. No sé si están de acuerdo o no. Exacto, pero en vez de vos echar esa política a primero, a segundo, a tercero y cuarto, que es lo que se viene haciendo ahora con los diferentes tipos de becas que tenés, en realidad lo concentrás para la certificación, tercero y cuarto. Exacto. Pero la lógica de vuelta es esa, digamos, que esa gente no saca a trabajar, digamos. Claro, pero cuando el grueso vos lo tenés en primero y segundo y podés invertirlo de primero a cuarto, te concentrás en tercero y cuarto cuando el problema está en primero y segundo y no en tercero y cuarto. Y ante ese reclamo, ¿cuál es la respuesta de las autoridades? Bueno, nosotros estamos esperando hasta el día de hoy la reunión con el Ministro de Educación y Cultura. ¿Qué la pidieron cuando? En realidad, el primer planteo lo llevamos a la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda, ahí el senador Camí y el senador Maía se comprometieron a presentárselo al Ministro, el Ministro lo recibió y no estuvo de acuerdo, y después la última en la ocupación del MEC, ahí hablamos con Langoni, creo, si no estoy mal, y con la subsecretaria del Ministerio, con Ana Ribeiro, y le presentamos y dijimos que queríamos una mesa entre el CODICEN, el CFE, el Ministerio y los Centros de Formación en Educación, y hasta ahora estamos esperando la mesa. ¿Y qué opinión le merece lo que tú decías? Eso de que estudiantes con algunas materias aprobadas puedan tomar horas en secundaria, por ejemplo. No le preguntamos por qué no tenemos la mesa. No hemos hablado con el Ministro y cuando hablamos con la subsecretaria, en realidad lo único que nos decías es que utilicemos los mecanismos institucionales, pero cuando utilizamos los mecanismos institucionales, como la Consejería Estudiantil, se toman decisiones por fuera del Consejo o se nos manda información un día antes para resolver el día siguiente en el Consejo. ¿Pero cuál era la opinión de ustedes sobre ese punto? No, no, estamos en contra. Nosotros creemos que las personas deben tener las trayectorias, pueden transcurrir sus trayectorias de la mejor manera posible. Por eso los 80 millones que son del Ministerio de Educación y Cultura, que nosotros entendíamos que se deberían destinar de otra manera, tenían que ir directamente para el Consejo de Formación en Educación. Muy bien. Antes de terminar, una última, porque es un tema menor, pero depende cómo se lo tome. Los muros del IPA, que hubo una polémica, que los blanquearon, que los pintaron. El otro día, Pase, están todos pintados ahora. Muchos de las grafitis dicen, los muros son nuestros. Digamos, tampoco vi como una especie de mensaje que superara el tema de los propios muros. Están los muros, están pintados, y la leyenda que dice, los muros son nuestros. ¿Es una victoria? ¿Lo consideran algo importante para ustedes? No sé si una victoria, no sé si lo analizaría en esos términos, pero sí me parece necesario que, o me parece importante, primero que los estudiantes puedan tener su voz, y dentro de esa voz los muros. Nosotros tenemos que recordar que nosotros no somos una organización, una estructura cogobernada y autónoma, por lo tanto, tenemos mecanismos muy restringidos de voz. Segundo, que hay que ver la historicidad, y esto me pongo profesor de historia, la historicidad o el patrimonio que configura, por ejemplo, las pintadas. El año que viene nosotros cumplimos 70 años, el CEIPA cumple 70 años. Y por el CEIPA han pasado, primero ha estado pintado ya desde los inicios del CEIPA muros, pero han pasado en realidad gran parte importante de los profesores, por supuesto, pero también figuras que nosotros vemos por todos lados. Y ha configurado el CEIPA como centro de estudiantes, y el IPA como institución, y los muros incluidos, bueno, un patrimonio vivo, digamos, de una lucha estudiantil, de un determinado tipo de formación. Entonces, hay que poner esta discusión sobre la mesa. Nosotros con el docente de Historia, Marcel, que debe estar viendo por ahí, nos planteamos poner en discusión sobre la cuestión patrimonial y sobre esto, ¿no? Nosotros de esta reivindicación de un patrimonio vivo de la lucha estudiantil y, por otro lado, del patrimonio material. Bueno, eso todavía no lo vemos porque entramos en lucha, pero hay que poner en discusión. Nosotros no estamos... No lo han hecho. No, por esto de la lucha no hemos podido. Pero sí, por ejemplo, nos parece sumamente hipócrita, por ponerle una palabra suave, que el presidente esté dispuesto a ser una figura de Grompone, que realmente daña la estética del instituto, no podemos discutir más profundamente, pero lleno de negro, y Antonio Grompone, pero que nos critique a nosotros por hacer murales en la fachada. Entonces, es necesario discutir francamente sobre estas cuestiones, porque si no, mientras uno puede empezar a poner figuritas de personas importantes, nosotros no podemos hacer murales con nuestras reivindicaciones. Maximiliano Santos, dirigente del CEIPA, muchas gracias por estas explicaciones. Gracias a usted. Muchas gracias. Nosotros ahora...